Es una reacción del ser humano y que afecta a muchas personas. Te pones rojo, sientes rabia, a veces el pecho, dependiendo de que tan enojado estés, te duele el pecho. Cuando vas en el carro y se te atraviesa alguien, te enojas, ¿no? O sea, es muy frecuente. Estar enfadado, tener sentimientos y emociones negativas es malo para la salud. Y de acuerdo a expertos, incluso una breve cantidad de ira afecta negativamente los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Así lo demuestra por primera vez un estudio publicado hoy por la Asociación Americana del Corazón. Lo vemos clínicamente que nos dicen, es que me enojé y me duele el corazón. Pero este es el primer estudio que nos dice que realmente las arterias no se dilatan igual si nos enojamos. Para este estudio, investigadores reclutaron a 280 adultos jóvenes sanos y los asignaron a cuatro grupos que contaban con voz alta durante ocho minutos y mantenían un estudio emocional neutral. Otros grupos recordaban eventos que los enojaban, entristecían o les causaban ansiedad. La dilatación de la arteria fue menos del 50% de lo esperado en comparación con otras emociones. No pudieron dilatarse bien las arterias en pacientes que tuvieron ataques de enojo. Y la ira mata. Un estudio de la Universidad de Stanford muestra que los casos de enfermedades mentales como ansiedad o depresión se han multiplicado en los últimos años. Un 31% de personas la sufren y muchas veces estas enfermedades se expresan en forma de ira. Siento como si mi sangre hirviera y como si mi corazón estuviera bombeando a mil por hora. La capacidad de los vasos sanguíneos para relajarse es importante para un flujo sanguíneo adecuado. Cuando nos estresamos tenemos toda esa energía dentro de nosotros y lo tenemos que dejar. Y una manera de hacer eso es con el ejercicio. Con el estudio, expertos esperan que se demuestre que la ira hace daño y que el cuerpo, especialmente el corazón, pagan el precio por ello. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.